Prevenirlo está en tus manos. Seguimos de cara a la campaña de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, para que usted, amiga y amigo televidente, pueda tener consejos y saber cómo afrontar esta pandemia del COVID-19 que ya está afectando a muchos países alrededor del mundo y Nicaragua no es la excepción. El día de hoy, si usted tiene un emprendimiento o está tratando de emprender un negocio en este contexto de pandemia o de emergencia sanitaria, preste mucha atención a este programa especial porque hablaremos acerca de Afrontando la COVID-19, nuevos emprendimientos. Y nos acompaña a través de Skype Francisco Herrera, especialista en emprendimiento e innovación, para compartir sus consejos con nosotros a esta hora. Gracias, Francisco, por permitirnos conversar con usted en este momento. Gracias a ustedes por la invitación siempre y muy contento de estar trabajando con ustedes. Francisco, algo muy importante en un contexto de crisis como el que se vive en Nicaragua, crisis sanitaria, es qué hacer cuando yo tengo un emprendimiento y estoy tratando de que ese emprendimiento sobreviva a este contexto de pandemia que, como sabemos, ya ha hecho que muchas empresas grandes y que también emprendimientos pequeños cierren producto de la misma situación. Claro, es importante iniciar con algo como emprendedores y es que lo que estamos viviendo se puede prolongar a largo tiempo y tenemos que estar viviendo en el presente porque las cosas han cambiado, los emprendimientos han cambiado, la oferta del servicio, el producto ha cambiado completamente debido a las condiciones que estamos viviendo. Eso es muy importante tomarlo en cuenta en este momento. Sí, algo importante que usted decía es este contexto y es que estamos cambiando, ¿no? La situación ya no es la misma, pero Nicaragua viene pasando por un proceso bastante difícil desde abril 2018 y ahora con esta crisis sanitaria. Muchas personas han, digamos, reinventado su negocio, pero ahora que están en este contexto, ¿cómo lo reinventan o de qué manera pueden hacer para que ese emprendimiento no acabe? Claro, primero lo importante en este caso, hablando de reinventarse y de adaptarse ante esta coyuntura que estamos viviendo, que es muy diferente a la del 2018, tal vez no podemos compararla, pero sí fue un poco frustrante para algunos emprendedores porque los afectó mucho y esta los está afectando de otra manera. Primero tenemos que darnos cuenta que debemos contar con un modelo de negocio y si es necesario, tenemos que adaptar ese modelo de negocio a lo que se está viviendo. Si antes no ofrecíamos delivery, tenemos que adaptarnos a eso porque el cliente está solicitando ese tipo de servicio. Además de prever, de sanitizar todo lo que vayamos a enviar o a ofrecer en este momento y contar con un delivery que sea efectivo en tiempo y forma, hablando cómo podemos adaptarnos ante esta situación. Siempre, siempre es importante tener un objetivo claro qué necesidad estoy solventando, qué estoy ofreciendo para no desviarnos un poco. Yo siempre digo esto porque los emprendedores soñamos en grande y a veces nos desviamos de nuestro objetivo y como vemos que todos están haciendo mascarillas, todos queremos hacer mascarillas, pero no se trata de eso, se trata de poder solventar una necesidad de acuerdo a las necesidades, lo que usted está sufriendo, pero teniendo a las personas especializadas que lo puedan hacer para no fracasar en el proceso. Hay muchas personas que en este proceso también se han quedado desempleadas y algunas están pensando en emprender con ese capital que les ha producido años de trabajo, con esa liquidación que les dan a muchos en las empresas. ¿Qué pueden hacer o qué es necesario saber antes de tratar de emprender o de echar a andar una idea de negocio, Francisco? Claro, los tres consejos principales que yo doy a los emprendedores antes de emprender son que tenemos que darnos cuenta del potencial que tiene el mercado en este momento para poder lanzarnos a eso. Que realmente compre el mercado nuestro nicaragüense, nuestro mercado es bastante exigente y compara los productos internacionales con los nuestros y eso no nos hace tan competitivos como quisiéramos porque no valoramos tanto los nicaragüenses. Yo siempre trato de promover de que compramos cosas nicaragüenses que son muy buenas. Eso es lo primero, valorar el potencial que tenga el mercado. El segundo es si contamos con la capacidad y estoy hablando no necesariamente de la parte económica sino con el conocimiento o recurso humano de lo que vayamos a hacer. Si nos vamos a lanzar a ofrecer cualquier servicio o vender mascarillas como está tan de moda o alcohol en gel, es importante que nosotros conozcamos y tengamos personas que nos asesoren antes de lanzarnos. Es bien importante. Y el último consejo es ver en qué situación actual nos encontramos porque si nuestra situación actual o socialmente está cambiando y es ambigua, tenemos que estar claros hacia dónde nos estamos metiendo. Y si podemos soportar eso, no meter de un solo todo nuestro dinero en el emprendimiento, sino ir paso a paso para ir evaluando poco a poco con un plan, por supuesto. Ahorita que mencionaba algo muy importante es acerca de esas necesidades que han surgido producto de este contexto de emergencia sanitaria. ¿A qué mercados podrían apuntar las personas que están tratando de emprender con su liquidación o que están tratando de lanzar unidad de negocio en este contexto? Claro, hay diferentes mercados potenciales a los que podemos trabajar en este momento. Principalmente tiene que ver mucho el de la salud, el que tiene que ver con satisitar las cosas. Hay una gran oportunidad ahí, pero los emprendedores tienen que estar claros que si no conocen bien ese producto no van a poder ofrecerlo o si lo ofrecen y después no tienen un proveedor confiable al momento que le hagan un pedido muy grande no van a poder soportar ese pedido. Es importante esa parte. Todo lo que tiene que ver con los productos de limpieza, todo lo que tiene que ver también con la parte de educación, hay una gran oportunidad porque las personas se están formando en este momento y aunque ustedes no lo crean, al estar muchas personas en casa con posibilidades, ellos van a requerir la ayuda de un experto en áreas de finanzas, en áreas de matemáticas, profesores de matemáticas que puedan acelerarlos de forma en línea. Hay una oportunidad ahí que pueden ellos invertir. Cuando deben invertir en este tipo de ámbitos, en este potencial mercado, es en una buena conexión a internet, en un buen equipo, en tener la accesibilidad para poder ofrecer ese servicio en este momento. Otro mercado emergente que se está viendo en este momento es el del delivery, pero el del delivery va más allá de solo hacer la entrega. Para las personas que son emprendedoras y tienen un taller, tienen que ir pensando que todas esas motos que están recorriendo la capital o inclusive en otro departamento, eso van a requerir un mantenimiento y hay una gran oportunidad ahí para que puedan hacer una propuesta a los que ofrecen el delivery, a los que son dueños de todas esas motos para ofrecer ese mantenimiento porque esas motos van a requerir eso. Yo recomiendo que hay a los emprendedores que tienen talleres que vayan enfocándose en esa línea ya que se están viendo muchísimas motos, muchísimo delivery, hay una gran oportunidad ahí que viene que por supuesto van a tener que darle el mantenimiento a esas motos. Por poner algunos ejemplos, el de los alimentos también se ha visto bastante emergente la parte de que las personas quieren comprar sus verduras que se las lleven a casa, que estén frecas y a un buen precio, pero esto va de la mano de acuerdo a los productores que te faciliten ese tipo de producto. Realmente es muy interesante Francisco lo que nos comenta sobre todo porque se puede ver que independientemente de las crisis sanitarias o de cualquier tipo de crisis siempre existen nuevas oportunidades. Vamos a seguir hablando de este tema al volver de la pausa comercial y usted amigo televidente que nos está viendo en casa no se vaya, ya regresamos. De las peores crisis surgen las mejores oportunidades. Una frase muy común que se ha popularizado en tiempos de crisis en contextos difíciles para nuestro país y ahora con este contexto de emergencia sanitaria muchos emprendimientos se preguntarán ¿qué hago para sobrevivir? Otras personas desempleadas dirán ¿cómo invertir mi liquidación o cómo hacer para crear oportunidades de trabajo? Así que nosotros esperamos que usted tenga papel en mano en este momento porque compartiremos consejos muy importantes para saber cómo emprender en este contexto de crisis pero además cómo lograr que esos emprendimientos que ya existen puedan sobrevivir. Nos acompaña a través de Sky Francisco Herrera especialista en emprendimiento e innovación. Nuevamente muchas gracias Francisco por participar en esta entrevista y por brindarle esos consejos tan importantes a la población nicaragüense. Claro que sí claro que sí muy contento de siempre compartir con los emprendedores tenemos que estar claros que el gremio emprendedor es muy grande en Nicaragua desde la persona que vende desde la señora que vende cajetas la que vende frutas en la esquina hasta los grandes que van creciendo cada vez más. Francisco algo muy importante que está sucediendo en este contexto de emergencia sanitaria y por la misma cuarentena que personas han decidido no salir de sus casas es el teletrabajo. Hablemos un poco primero sobre qué es el teletrabajo y también cómo está ayudando a las familias nicaragüenses y a los emprendimientos. Claro el home office está muy de moda pero desde hace mucho tiempo en Nicaragua hasta estos momentos sí se está viendo está viéndose más 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 estas oportunidades de trabajar desde casa debido a la coyuntura que estamos viviendo del COVID-19 muchas empresas ya lo hacían en otros países ya se hacía que trabajaban por proyectos el teletrabajo para los emprendedores en este caso va a servir muchísimo y yo les recomiendo que utilicen aplicaciones una aplicación muy efectiva para las ventas en lo que es emprendimiento es el WhatsApp el WhatsApp es muy importante si tenemos una red de WhatsApp que podamos comprobar que esos son posibles clientes o ya clientes que tenemos hecho es una red que podemos utilizar como emprendedores en este momento del teletrabajo algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que como vamos a estar trabajando desde casa tenemos que diseñar un horario específico que vamos a utilizar para eso porque como nicaragüenses no estamos acostumbrados a trabajar desde casa sino de que cuando estamos en casa tratamos de hacer otras tareas cotidianas como limpiar como hacer todo lo que se hace normalmente en una casa entonces es importante crear una calendarización y decir voy a hacer esto en la mañana luego en lo siguiente pero enfocado en resultados esto se los digo con mucha propiedad porque yo estuve trabajando en Alemania y me di cuenta de que se basan principalmente en trabajar por resultados trabajando desde casa y con un enfoque directo ¿Cuáles son también esos factores importantes o más bien esas ventajas que podrían tener los nicaragüenses utilizando estas redes de teletrabajo? Utilizando las redes de teletrabajo estamos abiertos a nuevos tipos de conexión esto que estamos haciendo estamos trabajando ustedes y yo estamos trabajando desde casa estamos trabajando desde las oficinas y ya esta es una nueva oportunidad de trabajo no tuve que gastar en combustible y moverme al estudio igual no tuvieron que moverse hasta acá para poder realizar la entrevista ahí hay una oportunidad para los que trabajan en este ámbito y son emprendedores al igual que mi persona también como les dije la lista de tareas es una gran oportunidad también para poder diferenciar lo que voy a hacer en casa como voy a apoyar en casa y como esos resultados de lo que estoy trabajando me van a llevar a lo que quiero un consejo importante para los emprendedores que sabemos que nos gusta hacer de todo cuando estamos en casa es que dediquemos un tiempo a ayudar a la familia ayudar a la familia es atender a nuestro hijo atender a los familiares hacer las tareas cotidianas que tengamos que hacer porque si no dedicamos ese tiempo se nos puede ir el tiempo en todo home office en todo el teletrabajo o se nos puede ir el tiempo en todas las tareas no sé si me explico en esa particular de que o nos podemos guiar un poco a solo estar en el emprendimiento o nos podemos guiar un poco a solo estar en la parte cotidiana del que hacer de las tareas domésticas que hacemos como tratar de equilibrar ese tiempo entre el trabajo pero también entre la familia ¿no? sí y es importante la comunicación en la familia y aclararles en qué momentos ustedes están dedicados a eso si no existe esa comunicación la familia puede ser que te interrumpa la familia puede ser de que pienses de que estás perdiendo tu tiempo lejos de ayudarles en las tareas domésticas por eso es importante esa programación y esa división de trabajo por día enfocados en resultados es decir el día tal voy a hacer tal punto que me va a llevar a obtener tal resultado durante cinco días esa es una gran oportunidad que tenemos Francisco las redes sociales también mucho antes ya venían representando algo muy importante o plataformas importantes para todos los emprendimientos pero en este contexto o más ahora ¿cómo podemos potenciar también nuestros emprendimientos a través de las herramientas que nos benefician o que nos propician las redes sociales? claro las redes sociales siempre han sido un punto muy importante en los emprendimientos nicaragüenses y de cualquier tipo también a nivel mundial y aquí tenemos que considerar algo bien importante zapatero a tu zapato el hecho que todos hagan live el hecho que todos hagan videos si nosotros no somos buenos haciendo en eso lejos de acercarnos a tener más seguidores o tener más clientes eso nos puede alejar así que es importante estudiar un poco antes qué podemos publicar cuál es la mejor opción de acuerdo a nuestro mercado de acuerdo a nuestro negocio y emprendimiento para no lanzarnos de un solo hacer un video porque tal vez no tenemos la capacidad o no nos va a salir de calidad y eso marca muchísimo la red social es un arma de doble filo a como puede atraerte muchísimos clientes puede ser que te quite clientes y no quieran seguirte más y así sucesivamente es importante tomar en cuenta en la red social que hoy en día si hablamos de web 4.0 que es lo que viene enseguida es que tenemos que estar claros que el cliente está buscando lo que necesita si un cliente me contacta porque yo vendo X producto tengo que atenderlo por ese producto porque me busco por eso no puedo ofrecerle otra variedad de productos porque el cliente inmediatamente se desconecta con nosotros consejo muy importante normalmente los emprendedores sé que ponen en diferentes las inversiones en diferentes puntos pero cuando un cliente te contacte a través de las redes sociales por un producto en específico hay que darle la completa atención a ese producto por el cual él te ha contactado una vez que tengas confianza con ese cliente y veas que él se anima a comprar otras cosas ahí si puedes ofrecerle otro producto entonces estamos hablando de imagen de lo que vamos a publicar la comunicación directa y efectiva más que todo efectiva con el cliente de acuerdo al producto que tengamos Excelente Francisco vamos a hacer una nueva pausa comercial y al volver nos gustaría hablar un poco también sobre esos consejos para que los emprendimientos que han estado luchando por seguir adelante y por sobrevivir a pesar de las adversidades lo hagan de la mejor manera ya regresamos con más no se vaya recuerde estamos en esta edición especial que bien que continúe con nosotros y seguimos en esta edición especial para brindarles consejos importantes a cada una de las familias o las personas que han estado tratando de emprender en este contexto y que también ya tienen emprendimiento muchísimo más antes de esta emergencia sanitaria que se está viviendo en nuestro país estamos conversando con Francisco Herrera especialista en emprendimiento e innovación Francisco antes de la pausa comercial yo decía que es importante también hablar sobre cómo lograr sobrevivir en este contexto hay muchos emprendimientos que han venido haciendo su lucha y un gran esfuerzo para lograr que esa idea de negocio no muera y tratar también de que esa idea de negocio pueda prevalecer a pesar de las adversidades ¿cómo hacemos? ¿cómo lograrlo? yo tengo ocho consejos para los emprendedores en este momento para que pongan mucha atención y puedan tomar algunos siempre aclaro esto que puede ser que para unos sirvan y para otros no porque va a depender del nivel de perseverancia y compromiso que tengamos con nuestro emprendimiento y el orden específicamente tanto en finanzas como en el control del stock que tengamos que vayamos a ofrecer eso es importante el primer consejo que les quiero dar para sobrevivir ante esta crisis que estamos viviendo del COVID-19 es que tengamos una comunicación activa una comunicación activa ya sea en redes sociales ya sea a través de aplicaciones de Whatsapp de correo electrónico o lo que utilicemos con nuestros clientes que ya tenemos en nuestra lista oficial digamos que siempre han estado consumiendo y con futuros clientes potenciales cuando digo comunicación activa es principalmente decirles estamos atendiendo seguimos ofreciendo nuestro servicio nuestro producto en tales y tales horarios y de tal forma eso crea más fidelidad en el cliente porque se da cuenta que lo tomamos en cuenta y seguimos pensando en que él puede adquirir nuestro producto y nuestro servicio el siguiente consejo muy importante ante esta crisis es que no sean oportunistas mucha gente piensa de que puede subirle muchísimo a sus precios debido a la crisis que se está viviendo por X producto sin mencionar marcas o productos pero no es lo conveniente porque este cliente que te compra el producto por la necesidad va a comentarle a otro cliente que esa empresa debido al COVID-19 aumentó sus precios para ganar más entonces no fue consciente y eso nos vuelve eso hace que no seamos socialmente responsables que es algo muy importante no podemos ser oportunistas sino que también tenemos que ser más empáticos con el cliente y hablar con él y decirle ok, el producto está un poco escaso nosotros vamos a tratar de ofrecérselo pero a un precio que no vaya a afectarlo a él también porque también nuestros clientes muchos están pasando por muchas dificultades sí otro ajá sí, sí otro consejo importante es en este momento ante este COVID-19 y es que tenemos que valorar si nuestro producto y nuestro servicio realmente está en este momento en un boom en el mercado para poder sentarnos y hacer un nuevo plan de mercadeo para poder ofertarlo o poder ver cómo puede llegar a nuestro cliente si no analizamos eso no podemos venderlo porque puede ser que la gente esté priorizando realmente no puede ser la gente está priorizando otras cosas las cosas que son para jabones que tienen que ver con las para sanitizar las cosas está priorizando muchas veces eso versus comprar otras cosas que tal vez nosotros ofrecemos como como emprendedores así que ese es muy importante otro punto importante es los clientes que ya tenemos fidelizados invitarlos a que nos compartan su experiencia y esa experiencia poderla subir en nuestras redes sociales algo que sea real y que realmente impacte a las personas para que podamos adquirir adquirir más clientes ese es un consejo bastante bastante importante otro punto y otro consejo que les puedo dar es que la actividad en las redes sociales también esté medida y podamos ver qué alcance tenemos con cada publicación que hacemos y que sea limpia y que le brinde la información que quiera el cliente muchas veces pasa de que tenemos un muy buen emprendimiento publicamos algo en la red y los clientes escriben pero nadie les responde entonces ahí el cliente no vuelve a comunicarse con nosotros tiene que ser si publicamos algo ofrecemos un servicio o un producto contestar de forma inmediata y ofrecerle al cliente la oportunidad ya sea formas de pago ya sea un delivery efectivo o cómo él puede adquirir ese producto ese es bien importante esa parte en las redes sociales como hablábamos anteriormente que puede ser un arma de doble filo porque publicas pero si no respondes a lo que el cliente pide estás cayendo en algo que lo estás ignorando realmente y él te dejó su tiempo o su interés en ese producto eso es muy importante Francisco quiero regresar al consejo que mencionabas y sobre cuando el producto que el emprendimiento está ofreciendo no es digamos de primera necesidad como en este contexto que estamos viviendo cómo logran también entonces en ese caso los emprendedores hacer que el emprendimiento no clausure o no cierre porque muchos también pueden caer en el estado de desesperación al ver que el producto no se está vendiendo o no está teniendo la movilidad o el movimiento que necesita dentro del mercado principalmente lo que tenemos que hacer acá es conocer más de nuestros clientes normalmente cuando un emprendimiento ya tiene varios meses sabemos quiénes nos están comprando pueden ser jóvenes pueden ser adultos o pueden ser niños exclusivamente o padres de familia por poner un ejemplo tenemos definidos a ese tipo de clientes su universo de clientes conocer más sobre ellos y ofrecerles nuevamente nuestro producto para que no muera en el intento ante esta situación del COVID-19 ¿a qué me refiero con eso? si usted es mi cliente si usted ya es mi cliente y está fidelizado comunicarme paulatinamente con usted o poco a poco y ofrecerle nuevamente mis productos y decirle que estamos abiertos y podemos seguir atendiendo eso es muy importante porque normalmente dejamos por un lado el cliente que siempre nos compra pero ese cliente que siempre nos compra tenemos que seguir en constante comunicación con él horarios de atención disponibilidad para apoyarlo en el momento que él necesite con nuestro producto y nuestro servicio conociendo más sobre ese cliente conociendo sobre su cumpleaños conociendo sobre qué le interesa más podemos conectar más y él puede adquirir nuevamente nuestros productos venir a comprar más y fidelizarlo esto se puede hacer de una manera súper sencilla puede ser a través de una encuesta a través de Google Form o a través si no puede alguna persona hacerlo puede hacerlo a través de una historia o una encuesta en Instagram o en Facebook a través de su página hace la encuesta y empieza a sondear a los clientes que ella tiene y se puede hacer dirigido si preferimos hay una oportunidad de hacerlo ahí ok otro punto también importante que me parece que es necesario abordarlo es cómo hacen las pequeñas empresas o los pequeños negocios emprendimientos para maximizar o potenciar el trabajo o digamos el potencial humano porque en este contexto si muchas empresas grandes han estado también despidiendo personal o enviando personal a su casa hay emprendimientos pequeños que también cuentan con personal cómo hacer o qué decisiones tomar para también maximizar eso claro esa es una pregunta un poco difícil de responder acertadamente porque la situación que puede tener una empresa grande o la que puede tener un emprendedor que sea una sola persona va a estar hay una gran brecha de los recursos que pueden tener unos versus los recursos que pueden tener los otros en ese particular es importante darnos cuenta que como emprendedores tenemos que bajar un poco el nivel de los que ya son jefes de área y ponernos al nivel de los demás colaboradores en el sentido de apoyarnos unos a otros ya sea en la parte de salario en la parte del tiempo para poder avanzar en este proceso que estamos viviendo del COVID-19 hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice de que investigaron a los gerentes más importantes de ciertas marcas que por supuesto en Estados Unidos de las más grandes y ellos no se nombraron CEOs de las empresas durante el primer año aunque funcionaban bien sino que tuvo que pasar un buen tiempo y ellos trabajando como cualquier colaborador para avanzar en este aspecto mi consejo en este particular es que si estás en un nivel alto bajarte al nivel de tu colaborador para apoyarlo un poco y no tener que despedirlo ya sea en la parte salarial o ya sea en la parte de condiciones con las que estás teniendo antes si vos antes usabas aire acondicionado y tus colaboradores tal vez no tratar de decir no voy a usar aire acondicionado para ahorrar ese costo de energía y poder mantenerlo del salario de los colaboradores por poner un ejemplo y no tener que despedirlos y sí darle las opciones de que puedan trabajar desde casa si cuentan con las condiciones claro Francisco muchísimas gracias por cada una de las recomendaciones que ha compartido con nosotros esperando poder conversar con usted más adelante y estoy segura que cada uno de estos consejos le van a servir a los nicaragüenses claro que sí un placer siempre un placer para nosotros de esta manera yo me despido recuerde estar pendiente de vos el canal del orgullo nicaragüense que siempre está llevando información responsable hasta sus hogares